K-K-K-K-B, 2 on the back Mi padre dijo ser sencillo, no dejes que quiten de tu brío Que de noche hay sapos y gríos, no dejes que toquen tu bolsillo Siempre en alto con nadie me humillo, agresivo y también atrevido Dicen que me falta un tornillo, mi familia nunca la descuido Amén, afuera me buscan y no sé quién, quieren alcanzarme y se pasó el tren Mi gente no habla de lo que ven, cuidan por donde ando son más de cien Ahora me toca cuidar de la empresa, un visionario de pieza a cabeza Donde me paro mi nombre si pesa, trabajo limpio por eso respeta No se entrometa por mi banqueta, mueven la troca y la traigo repleta Por estos lados la mejor receta, cargamos polvo hasta en la camiseta Mi gente alerta a lo que se ofrece, sigo chambeando y el negocio crece Mucho ha costado y creen que no parece, doy mi amistad a quien se lo merece La abuela del cielo bendice, en mi plan nunca está todo rendirse No hagas caso de lo que te dicen, solo quieren tomar lo que hice Vivo recio siempre lo que quise y toma, saben que vigilan por la zona Si salgo estoy listo nadie la perdona, collares en mi cuello que cuidan de mi persona La elego el camino que amé en el terreno, no saben nada pero hablan veneno Antes sabía que buscaba mi dinero, ahora no falta el garaje está lleno Nadie sabe que espera, armas en la guantera Para aquel que no quiera, está caliente allá afuera Mi familia me espera, mucha gente traicionera Esperando a que yo me muera, querían bajarme de la acera No querían que en esto creciera, pero venme sigo en la carrera De todo buscamos la manera, ahora no me falta en cartera Vengo de abajo contra abajo, lo he ganado todo Supe salir del agujero quitándome el lodo Si está difícil el camino yo me lo acomodo En un voltaje empatruyando relajado el modo Vengo de abajo contra abajo, lo he ganado todo Supe salir del agujero quitándome el lodo Si está difícil el camino yo me lo acomodo En un voltaje empatruyando relajado el modo Relajado en mod Relajado en mod La abuela del cielo bendice En mi plan nunca es apto rendirse No hagas caso de lo que te dicen Solo quieren tumbar lo que hice Vivo recho siempre lo que quise Y toma, sabe que vigila por la zona Si salgo estoy listo, nadie la perdona Collares en mi cuello que cuida de mi persona Subtitulado por Jnkoil